Que la paz sea contigo. ¡Iznúgala! Estoy contigo. Estoy despierto. Estoy despierto. Saludos. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Está la arboleda en peligro? ¿Tienes algo que decir? Te estoy avisando. ¡No despiertes a la bestia! Que tengas bonitos sueños. Sé fuerte. Adiós. Que la naturaleza te guíe. Encuentra tu fuerza. Silendra. ¿Aún podemos recuperar el ídolo? Mi fuerza es tuya, Archidruida. Juntos protegeremos los bosques. No pasa nada. Ya estoy aquí. ¿El ídolo? ¿No está? Al santuario, Druida. Nos necesitan. Bien hecho, Archidruida. Lleva el ídolo a la arboleda de los sueños. Nos reuniremos allí. Vamos bien. Hay que seguir buscando. Luchamos bien juntos, Adalid. Ese no era tan fuerte. ¡Otra victoria! Buen trabajo. Sigue así. Bien hecho. Vamos. Ese no tenía nada que hacer. Soy la cólera de la naturaleza. Te haré picadillo. Ni comparación con nuestra fuerza. Los enemigos de la naturaleza caerán. Nuestra es la fuerza de lo salvaje. No te metas con los guardianes de la naturaleza. Me recuperaré con el tiempo. ¡Oh! Debo quedarme atrás por ahora.